1.100 Guadalupe, reina del campo capullo en flor, para ti son las notas de mi guitarra de trovador. ¿Qué tal amigos y amigas? Es día de pañuelo verde, día de estadal, día de gritar viva la Virgen de Guadalupe, día y jornada para que los uvetenses participen en la aldea de Santolalla de este último día de la romería, punto álgido de este momento tan especial que viven los uvetenses y que supone el regreso a Úbeda de la patrona la Virgen de Guadalupe. Durante tres días ha permanecido la Virgen aquí y ya llega el momento de que vuelva. Es un bullicio constante de gente el que se vive en la aldea de Santa Eulalia. Muchísimos uvetenses han querido acercarse a compartir este tiempo con la chiquitilla, a convivir, a disfrutar, a ver las carrozas, muchísimas carrozas, todas muy originales. Las señoras y señores tendrán oportunidad de verla y verán cómo se ha puesto la plaza de bote en bote, todos alrededor y en torno a la chiquitilla del gabellar. En definitiva, es un día para aprovecharlo, disfrutarlo, vivirlo y ustedes lo van a poder comprobar porque les vamos a llevar a través de 10TVda todo el sentir que aquí se ha vivido y se siente. Ahora, pues tan solo resta que ustedes lo compartan con nosotros y eso sí, que vayan al Molino de Lázaro a recibir a la Virgen y que luego bajen con ella hasta la Iglesia de Santa María. Así que a disfrutar de carrozas, a disfrutar de ambiente, de caballistas, de coches antiguos, a disfrutar de chiringuitos y a participar y compartir este tiempo con 10TVda. Muchas gracias. ¡Suscríbete a la Virgen y que luego bajen con ella! ¡Hasta de la Virgen! ¡Alegría de mi casa, señora de mi ilusión! ¡Alegría de mi casa, señora de mi casa, señora de mi casa! ¡Alegría de mi casa, señora de mi casa, señora de mi casa! ¡Alegría de mi casa, señora de mi casa! ¡Alegría de mi casa, señora de mi casa, señora de mi casa, señora de mi casa! ¡Alegría de mi casa, señora de mi casa! ¡Alegría si tenéis! ¡Claro que sí! ¡Uy, una buena bota con vino también! ¡También vino, cerveza, que no falte! Oye, ¿a qué hora habéis salido de hueda? Pues quedamos a las 8 de la mañana nosotros, recogimos la carroza, a las 9 estuvimos en la plaza Andalucía y ya pues con las demás carrozas hacia la aldea. Habéis sido puntuales, ¿no? Sí, hemos sido puntuales. Cinco minutos de retraso. Muy bien. El camino con alegría. El camino muy bien, muy bien. ¿Cantando? Cantando, con música, andando, con tambores que se ha traído la banda, tambores y timbales. Y todo adentro, me imagino que alguno haréis... Repartidos, venimos más de 40 y nos cogemos todos, repartidos. Muy bien. A pasar el día con la patrona, ¿no? A pasar el día con la patrona, en hermandad con los hermanos de la cofradía, con el resto de cofradías que están aquí, con los aldeanos, con todo el mundo. Bueno, ¿por qué merece venir a la romería? ¿Merece la pena, Capi? Vamos a ver. Es la Virgen de Guadalupe, es patrona de Úbeda, es nuestra madre, es nuestra virgen. Todos los uvetenses tenemos que venir, indiferentemente de que seamos cofrades o no. Si eres cofrade y estás en este mundo, más todavía. Es decir, tenemos que venir. Oye, yo lo que sí he notado es que esto empieza a tomar ambiente cuando llegan las carrozas, que es cuando viene ya la gente montada, ¿verdad? Ya venimos contentos, venimos con otra alegría, venimos con otra ilusión. Entonces las carrozas pues traemos algo distinto a la gente normal. Muy bien, pues nada, imagino que pasaréis el día aquí, comeréis juntos, que vais a hacer barbacoa, paella. No, vamos a colaborar con las cofradías que montan casetas y haremos turnos por todas. Muy bien, o sea que vais a hacer ronda. Vamos a hacer una ronda de casetas. Muy bien, así colaboráis a la economía. Por supuesto que hay que colaborar con todos. Muy bien, pues nada, a divertirse muchísimo. Pues igualmente lo divertáis. Viva la Virgen de Guadalupe. Viva la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Esa preciosa, preciosa, el santuario lo tenemos aquí en chiquitito. Sí, un trozo de cartón y mucho pegamento. Bueno, algo más, ¿no? Trabajo. Mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero vamos, trabajo es, y el mérito es, por supuesto. Yo quiero agradecer a mis vecinos, por supuesto, que si su colaboración no hubiese sido posible, hacer la carroza, porque ellos han sido los que han puesto el dinero. Ricardo, por supuesto, el que se la ha cuajado. ¿Quién ha puesto el dinero? Pues los vecinos de la Colonia del Carmen. Ah, claro, claro. Los vecinos de la Colonia del Carmen. Y tenemos que darle las gracias a ellos, que sin ellos no lo hubiéramos hecho. Y luego, por supuesto, tenemos que darle muchísimas gracias a Rafa Garrido. Porque sin Rafa, que no ha dejado su nave, que no ha dejado su tractor, que no ha dejado su maquinaria, no lo ha dejado todo, ¿sabes? Para que podamos hacerla. Y por supuestísimo, Ricardo, y Juan, y Pepe. Pepe, que no está aquí. Pepe, que no está aquí. Pero vamos, Maritere, que tú me dirás, ¿cómo se ha quedado? Pues muy preciosísima y espero que... ¿Y la tienes vista? No, bueno, pero yo la había visto en fotos. Sí, ¿verdad? Esto es distinto. Esto a tamaño pequeñito... Muy bonita. Es un primo. ¿Habéis visto la parte de atrás? Parece una casita de muñecas. Sí, sí. ¿Verdad, Ricardo? Es una proporción más grande que el Belén, pero casi, casi, serviría para las figuras del Belén. Efectivamente. ¿Con qué materiales? Cuéntame. Cartón. Sí. Cartón, un cuchillo de cocina y mucho pegamento. Y ya está. Palillos de los pinchos. Bueno, se han utilizado 150 palillos de pinchos para la reja de fuera, para las riostras de los pilares, palos de helado para hacer los farolillos, los palos de pinchos para las rejas. Madera de los chinos. Las paleras que hay para cortar el pan, que son de cinco tiras de madera, se han utilizado para hacer los bancos. Los bancos. Y, bueno, papel de plata. Las velas son de candelas de la Pascua, cortadas en chiquitillos. La crud es un palo de algodón de azúcar y alambre. Las campanas, por eso, campanas, que suenan. Perdona, eso te iba a preguntar. Manolo, Manolo. Manolo. Manolo Madrid, ven. Dice que no. Dice que no. ¿Solo para que me digas si te gustan? Bueno, pues dile a la concejala que venga contigo. Ven, ven, ven. Bueno, por lo menos la concejal se ha tenido la deferencia de acercarse. Pepa, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, ¿de romería? De romería, de romería y con la patrona. Bueno, y viendo las carrozas, ¿no? Viendo las carrozas, acabo de llegar y, bueno, estamos dando una vuelta. La verdad que es sorprendente. Primero, la cantidad de carrozas que hay este año, que eso nos dice mucho de que la romería está en auge. Y después, bueno, pues unos trabajos increíbles, ¿eh? Vamos, la gente se lo ha currado. O sea, que lo difícil ahora es, bueno, pues fallar acertadamente y reconocer que la que tenemos aquí enfrente, pues que es una maravilla y una réplica estupenda del santuario. ¿Y qué vamos a decir? Eh, pues que tengáis suerte a la hora de deliberar. Vamos a ver qué pasa. Vale, que vaya bien, hasta luego. Pues muy bien, y la campana es una preciosidad. Sí, la campana, la parte de abajo es metálica, lógicamente, porque suena y tiene su cadenita. Y la parte de arriba es cartón, imitando la forja de la del santuario. Está genial. Eso, fui un día a hacer fotos y con las fotos trabajé. Impresas en blanco y negro y con eso, con la foto delante. Eres un artista y un manita, ¿eh? ¿Has visto la parte de atrás, Mire Teresa? La parte de atrás no, pero nos la enseña. La parte de atrás es la parte de atrás del santuario. Del santuario, la barra con los chíos, cuando nos traemos a la Virgen y nuestra valla, donde nos sentamos y nos comemos nuestros chíos. Muy bien. Bueno, en esta carroza no puede ir mucha gente montada, ¿no? Pues sí. ¿Sentados diez? Ah, bueno, no está mal, entonces, ¿no? Sí, sí. Está bien. Pues nada, chicos, que tengáis mucha suerte y sobre todo que disfrutéis la romería, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para eso se viene hoy aquí, para disfrutar y estar con la chiquitilla y demás. ¿Ya le habéis pedido algo o no? Bueno, yo sí, un montón de cosas. Que no llueva, que el cartón se moja. Que no llueva, que el cartón se moja. Yo creo que por la mañana no, pero que por la tarde hay que tener que cuidar ellos. Hemos traído el plástico, por si acaso. Muy bien, muy bien. Eso me parece muy bien, que vayáis con plástico. Ya hay que ir con plástico a todo sitio. A todo sitio, sí que es verdad. Seguimos en la romería de la Virgen de Guadalupe, como no podía ser de otra manera, desde este VVD, contándole el ambiente de las carrozas, que este año es uno de los mayores alicientes de esta romería. Y hoy, además de, hace un instante, estás con el Santo Entierro y con la carroza de la Colonia del Carmen. Nos hemos subido al alto de la carroza de la Cofredía de la Caída, que también la nueva Junta Directiva ha querido, bueno, pues tener esta tarjeta de presentación en la romería. Y al margen de esto, vemos un montón de jóvenes, porque ellos han sido los protagonistas. Paco, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy bien, muy contentos de ver esta carroza, y bueno, insistían que subiera esta gente, algunos más que hay por abajo, porque ellos han sido los artífices de la carroza. Fue a propuesta de ellos, fue sugerencia de ellos, ellos se han encargado de trabajar, de buscar el papel reciclado, porque se observa, está hecha de papel de periódico reciclado. Es súper original esta carroza. Muy reciclado. Muy reciclado. Ahorrar, la carroza de la crisis, ¿no? No, de la crisis no. Sobre todo la originalidad. Crisis no, buscar algo distinto a lo demás. ¿Cuánto? Que fue la artesanía, todo ha sido buscado. Papel, muchísimo de periódico, ¿no? Muchísimo, mucho, 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 desde 17 días haciéndola, desde las 8 de la tarde hasta las 11 y media, más o menos, y hasta las 3 y media de ayer a las 4 de la mañana que nos fuimos. Madre mía, qué trabajazo. Bueno, pero con el papel de periódico, ¿qué habéis hecho? ¿Florecita o cómo? Florecita, florecita. Intentamos hacer la de losa, una de losa bonita, pero, no sé, vamos, para mí la mejor cita que hay, como yo quería decir. Bueno, y en el techo también habéis puesto motivos... Jamón, que lo tenemos. Que lo tenemos, hay que no da tiempo a colgarlo, porque como siempre hemos terminado las 4 de la mañana... Bueno, están bonísimas, en lo alto, con su florecita hecha de papel, también en color morao, están graciosísimas. Bueno, chicos, ¿habéis colaborado vosotras también? Sí, sí, todo lo mando. ¿Y qué habéis hecho? Para hacer flores sobre todo y ayudar... Menudo tute de flores, ¿no? Y ataramos callitos a las manos. Hay que destacar el dibujo de la Virgen, es de un artesano buenísimo, porque vamos... Pues puedes nombrarlo, ¿eh? Nombrarlo, nombrarlo. Pedro, José y Rosa. Que estáis muy contentos por lo que veo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Pues nada, os deseo la mejor de la suerte y nada, que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Viva! No podía faltar el color morado, pero no solo morado, sino además amarillo, morado. Los costaleros de la Virgen de los Dolores. En definitiva, la Confradía de Jesús. Claudio, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar hoy con los costaleros, porque esto es una cosa, y si quiero decirlo antes de empezar, que los costaleros nos pidió, nos pidió padecer para poder montar la caseta de Lugemente de la Hermandad, se ha borrado con ellos, y lo han hecho solo y exclusivamente, yo decía, es una decisión de ellos, de hacer una caseta, de hacer una carroza de costaleros, y ellos son los que han metido aquí manos, los que han pasado muchas horas haciendo esto, y bueno, y hemos hecho un rato ellos, muy bueno. Claudio, ¿se ha venido, o Juanma me da igual, se ha venido el palio, o habéis traído el palio de la Virgen de los Dolores a la romería? Voy haciendo una la idea, de cuando la tengamos en los altos. Sí, porque todavía... Todavía queda, pero... Esta ha salido algo más económico, ¿no? Con papel al bal. Y no lo hemos podido permitir. Está graciosísimo. Hombre, esta curta ahí, yo por lo menos la hemos intentado hacer decente, y lo que cuenta es que hay un grupo vivo dentro de la hermana de la Confradía de Jesús Nazareno, que está la gente entregada y que queremos disfrutarlo. Bueno, yo te preguntaba, ¿cómo va la carroza? Y me decías tú, así, así. Esto es un carrozón. Tiene mucho trabajo, a entrada, como tiene tanto trabajo, hay que hacerlo. Y hay que echarle horas. Entonces, todo el mundo trabajando, yendo a la nueve de la noche, teniendo que madrugar día siguiente, pues... Implica tiempo, es un esfuerzo que hemos hecho, pero bueno, para disfrutarlo hoy. Muy bien, el palio diciendo, aquí estamos. Y además con los cordones y todo típico del cordón de la túnica de Jesús. De la túnica de Jesús, dando en su esencia. Y ya está, y esperamos que guste. Y por lo menos a nosotros nos gusta mucho, y para disfrutarlo, ahí está. Bueno, lo importante es colaborar, estar presente, ¿verdad? Y disfrutar de este día con la patrona. No, por lo menos estar con la patrona, que es importante. Y yo creo que ya la Confradía de Jesús, pues de verdad que apoya a la patrona, y debería estar un día como hoy señalado aquí. Y bueno, lo importante es eso, echar un día con la patrona, luego llevarnos ya la Virgen a nuestro pueblo, y pasar un rato bueno de convivencia, y ya está. Bueno, sí, la silla, las mesas, la tenéis preparada. Vosotros aquí venís preparados, ¿eh? Sí, sí, sí. Vosotros aquí no venís al azar, ¿eh? Con el cocinero, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué nos vas a hacer hoy? Cardelleta, hoy toquen cardelleta. ¡Ay, este es que os mostro! Ahora, entonces vamos preparada. He echado una paella para la cardelleta. Ahí está, ahí está. Por eso la hemos metido, por eso la hemos metido. Por la buena mano que tiene. Muy bien, ¿no? Y buenos pies, imagino, también, ¿no? Y buenos pies, buenos pies. Muy bien, bueno, pues estupendo, que disfrutéis muchísimo. No sé si es la primera vez que viene, que monta carrozas Jesús, o hace mucho que lo montaba. Jesús ya hace mucho tiempo, Jesús ha montado con este dos años. Sí. Una vez lo montó, pues hace ya bastante tiempo, que montó también otra carroza, y de entonces ya no sé los años, pero quizás nueve, diez, doce años llevábamos sin hacer carrozas. Sí. Se había comentado, se había intentado muchas veces, y la verdad que, bueno, no se había decidido nunca. Pero muy bien. Ya está, para echar rato. Me encantan los jarrones. Claro, los jarrones, sí. De seda. Está graciosísima la carroza. Está graciosa, de eso se trataba. Está muy graciosa, muy graciosa. Y el Gloria del Palio, más gracioso todavía. El Gloria, ahí está muy bien, Maritere con los detalles, muy bien. Bueno, pues ya está, para que nos vayamos haciendo un helleado. Hemos intentado que estén todos los detalles. Eso es, muy bien. Pues nada chicos, a divertirse. Venga, lo mismo decimos, y que lo paséis bien, y que ya sabéis dónde estamos, por aquí nos veremos. Pues por aquí nos veremos, nos veremos. Menudo ambientazo ahí por aquí. Sí, es verdad que este año le agradecemos, hay muchas carrozas y... Menos mal que el tiempo... El tiempo está acompañando y la verdad que está muy bien, está muy bien. ¡Aplausos! 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 los que vivimos, y en esta bonita tierra. Júbela es, Júbela es, patrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprendan los dolores a flor de oliva. Júbela es, Júbela es, matrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que desprendan los dolores a flor de oliva. Júbela es renacentista. Júbela es renacentista. Júbela es renacentista. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Virgen la guapa, pala más bonita y morena, la Virgen de Guadalupe! ¡Ay, Virgen de Guadalupe, la patrona de mi tierra! ¡Humveda es, humveda es, patrimonio de la humanidad, paraíso de Luz y Colores que despliega olores a flor de olivar! ¡Humveda es, humveda es, patrimonio de la humanidad, paraíso de Luz y Colores que despliega olores a flor de olivar! Me da gitana y mora Me da gitana y mora Eres tu la más bonita Palacios Me da gitana y mora Mis buscas y ejes son una maravillera y a todo el mundo enamoran y a todo el mundo enamorado y a mí al santiomaquilado. ¡Alejé! ¡Humeda es! ¡Humeda es! Patrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que en el pente de gloria proyórica. ¡Humeda es! ¡Humeda es! Patrimonio de la humanidad, paraíso de luz y colores que en el pente de gloria proyórica. Las papas que de Molina Las abas que de molina, que orgullosa Está mi pueblo ¡Colegiana! 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 Iglesia de Santa Maria Palacio de las cadenas Palacio de las cadenas Orgullos, Renacentistas Cumbre... matrimonio de la humanidad Paraíso de luz y colores que le prende olores a Flor de Oliva Júbela es, Júbela es patrimonio de la humanidad Paraíso de luz y colores que le prende olores a Flor de Oliva Júbela es, Júbela es patrimonio de la humanidad Paraíso de luz y colores que le prende olores a Flor de Oliva En este día grande para la romería de Úbeda Tenemos con nosotros y nos hemos encontrado entre tanto bullicio A la persona que va a encargarse de recibirla, de despedirla Estatar de recibirla y de darle ese abrazo cariñoso en nombre del pueblo de Úbeda Cuando llegue la Virgen, la patrona, al Molino de Lázaro Alfonso Doroso, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Con tu pañuelo verde, ¿cómo tiene que ser? Claro, como buen romero, hoy hay que acompañar a la chiquitilla con el pañuelo que la identifica Y además no solo has venido con el pañuelo, sino que has venido andando Hombre, un poco tarde, porque la costumbre es venir un poquito más temprano Antes de las carrozas inclusive Pero bueno, los deberes familiares y las cuestiones propias de cada uno Pues han hecho que nos lleguemos ahora mismo andando Pero bueno, andando, haciendo el camino y recordando lo que fue la madrugada del pasado domingo Que fue una auténtica progresidad, pese a la lluvia, pero bueno, una auténtica maravilla Ha cambiado, ha cambiado el día, menos mal que este sol por lo menos Y el cielo azul está favoreciendo que hoy haya mucho ambiente en la aldea La verdad es que hoy es un día esplendoroso de mayo, ¿no? Nunca mejor dicho que empieza el día de mayo, ¿no? El mes de María Bueno, gracias a Dios tenemos un día maravilloso Pero yo sigo pensando que la lluvia es bienvenida Y que es necesaria para el campo Que hay mucha gente, muchas familias que viven de la misma Por tanto, bienvenida el agua cuando tenga que venir Y si hoy nos respeta un poquito, pues más alegría para la gente Que pueda compartir con nosotros la llegada de la Virgen Águida Muy bien, estás disfrutando y compartiendo con los uvetenses el ambiente que hay Estabas viendo a la Virgen porque ha ido a verla, a rezarla Ahora lo típico, a tomarse alguna cosita en el chiringuito Bueno, pues haciendo romería también Claro, hoy es día de hacer la romería típica que cada uno hace todos los años Llegar, saludar a la Virgen, decirle el primer te quiero Que es importante decírselo Y ahora pues a buscar los amigos, a compartir con ellos una cerveza Y que se alargue el día hasta el momento de la partida Que nos vayamos para allá a recibir las bienvenidas Se tiene que alargarlo justo, ¿no? Lleva el recibimiento en la cabeza o escrito Ahí quien me pregunta que si lo tengo escrito Yo le digo que no, que no he empezado a escribirlo todavía Supongo yo que sobre la marcha aparecerá algo todavía, ¿no? Me parece bien Bueno, está escrito, está escrito, pero no sé Yo soy más, me gustan más las cosas de improvisación Lo que pasa es que estos actos pues requieren que uno lo lleve escrito Para que en un momento determinado no se quede la mente en blanco A mí realmente lo que me gustaría es decirle cuatro palabras Y decírselas de corazón y sin papeles por delante Pero bueno, el protocolo manda un poco cumplir con la tradición Y decirle unas palabras escritas que siempre quedarán un poco más grabadas En la mente de los demás Bueno, tú estás acostumbrado, ¿eh? Hablar sin necesidad de tanto papeleo Claro, el deber de cada día delante de los niños en mi profesión Me obliga, no a improvisar, pero sí a tener en la mente Lo que quieres decirles desde primera hora Entonces, bueno, no es preparación, es costumbre Porque la preparación se adquiere día a día, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que me gusta improvisar sobre la marcha Alfonso, hablábamos y decíamos que aunque han pasado muchas personas Por el Molino de Lázaro, se le ha dicho muchísimas cosas a la Virgen Pero siempre hay algo, ¿verdad?, que aportar Claro, los tiempos no están estancados Los tiempos cambian, cada año acontecen determinadas cosas Y por supuesto en este año y en estos tiempos en los que estamos viviendo Todos tenemos en mente las dificultades económicas que mucha gente estará pasando Lo típico siempre estará Pero lo que va cambiando habrá que mencionarlo también, ¿no? Por tanto, nunca podrá haber un recibimiento igual, jamás en la vida Siempre habrá que decirle algo nuevo a la chiquitilla Aunque ella ya lo sabe, pero siempre habrá que decirlo Para que la gente también refresque un poco la memoria Claro, imagino que después la acompañarás a Santa María, ¿verdad? Claro, habrá que llegar con ella hasta su remodelada capilla Y una vez que esté allí ya en Santa María Pues quedarnos satisfechos y orgullosos de haber cumplido con la tradición Y de hacer que la Virgen de Guadrupe ya esté de nuevo entre nosotras ¿Y ya está septiembre? Y ya está septiembre, un verano largo por delante Para poder visitarla, para poder descansar del trabajo A pasar las vacaciones con la familia Y bueno, ¿para qué vamos a pensar que ya se tiene que ir si todavía no ha llegado? Vamos a ilusionarnos con que llegue Estamos recapitulando Vamos a esperanzarnos con que llegue hoy allí Y ahora a vivir un verano intenso junto a la madre que llega de Santa María por fin Yo no sé si has tenido oportunidad de ver la capilla Yo de momento hasta la fecha no he podido verla Pero creo, nos contaba Manuel Marto, el restaurador, que eso ha quedado espectacular Pues curiosamente el otro día estuve haciendo una visita con mi alumno a Santa María En una actividad del colegio, en la Semana Cultural Y bueno, yo que soy un poquillo curiosote Me asomé por los agujeritos que dejaban el mallazo que tenía puesto delante de la reja Y una vez que nos fuimos, pues como a Manolo lo conozco personalmente Y tengo una buena amistad con él Pues me acerqué a saludarlo y bueno, pues pude apreciar la limpieza de cara que le han hecho a la capilla Y lo esplondorosa que va a quedar para que ya quede allí entronizada la Virgen de Guadalupe Muy bien, pues nada, que sea un recibimiento precioso Que estamos seguros que sí No sé, ¿hay algún momento del recibimiento que te guste especialmente, Alfonso? Bueno, hoy porque te ha tocado Pero muchas veces la has vivido desde abajo Para mí el momento más bonito es cuando todo el mundo grita fuerte y de corazón viva la Virgen de Guadalupe Es el mejor Es el mejor recibimiento, desde luego que sí Pues nada, Alfonso, que estaremos muy cerquita Sí Para ver qué nos cuentas Ya estamos allí mismo Ya mismo, ya mismo Una cervecita y un pichito Sí, sí Y para Úbeda Todavía queda un ratito, vamos a disfrutarlo Vamos a disfrutarlo, que si no se pasa de momento Tú estás muy tranquilo Yo sí, yo hoy estoy tranquilo No hay que ponerse nervioso Yo creo que no Quien quiera entender lo que se diga Está con tu gente Estoy con la gente que me quiere Sé que hay mucha gente que va a estar conmigo Y bueno, pues posiblemente también otra mucha gente Descubra hoy cosas que a lo mejor no conocían de mí Pues muy bien, pues a brindar por la chiquitilla Venga, pues que sea de verdad Alfonso, muchas gracias Muchas gracias, Maritere Soy un emigrante de mi Andalucía Después de medio mundo tener que levantar Trabajando duro de noche y de día Y la tierra mía cansa de esperar Hoy quieren colgarle el vino, la fiesta La plata y la siesta, la gente del sur Y yo le digo al mundo que venga a que sepa Sublarlo y ganarlo, beberlo y nearlo Como el andalucía Si a uno se le urbiara Si a uno se le urbiara Lo que nunca se le urbiara El recuerdo y la esperanza de regresar algún día A la puerta de mi casa Y quedarme Hoy llegan buscando a la tierra mía Esa criaturita, un ventrugo de pan Y yo siempre me acuerdo de aquel primer día Que en Andalucía tuve que emigrar Siempre que en el oro cuando acaba el cerro Decirle a mi perro duérmete para atrás Coderita tarde como a un colatero Y mi hijo perro en vez de buscarme ponerse a ladrar Yo soy como el arbolito Yo soy como el arbolito Que planta en otra tierra Con el tiempo se hace grande Están dos raíces y damas nuevas Y ya no puede arrancarse Porque la sombra Soy un emigrante de mi Andalucía Después de medio mundo tener que levantar Trabajando duro de noche y de día Y la tierra mía cansa de esperar Hoy quieren acordarle el vino, la fiesta La playa y la siesta La gente del sur Y yo le digo al mundo Que venga quien sepa Subarlo y ganarlo Beberlo y dejarlo Como el Andalucía Un día salió de silencio Que en el eco de una voz Y se expandió por el viento Que llega hasta el corazón La guitarra a la mañana le habló De libertad Dale de su pensamiento Lo que no quiere callar Con la calle y los caminos Se viene la madrugada La guitarra a la mañana le habló De libertad Un rubor por la esquina Un rubor por la esquina Anunció que va a llegar Y el día en que todos los hombres Justo fueron a caminar La mañana la mañana le habló De libertad De libertad Y el barrio al lado Fui con la intención De conocer algo nuevo Nos reunimos allí Y todo comenzó a cumplir Como un sueño Quiero recordar Que por la noche El pájaro blanco Hace a volar En nuestros corazones En busca De una estrella Vivo un gore Amanece en el lago Aprende por nuestros sueños Y el silencio Vivo a caer Juntos de amor También que nos viva el amor Yo puedo negar Que me he hecho daño Que mi corazón Uye de ti A veces como la mañana El día Que te conozco El día Que te conozco Mil cien de Guadalupe Reina del campo Capullo en flor Para ti son las notas De mi guitarra De mi guitarra Otro a dos Que esperan tu salvación abundante Salvalo Recibelo en El color de la lima Linda serrana Linda serrana Oh, como lucero Mirando al cielo Mirando al cielo De las flores de abrir Rosa temprana Reparte con tu amor Baja tu pueblo Y llévanos de las manos Hasta tu planta Y cubre con tu amor Y cubre con tu manto A los romeros Desde Sevilla Vengo para cantarte Va a darte el corazón Con estas albes Caminando por la sierra Hasta el santuario Vengo para que me acoja Vengo para que me acoja Entre tus brazos Mi género bendita Mi género bendita En el cerro del cabezo Mi morenita Desde Sevilla Vengo para cantarte Va a darte el corazón Con estas albes Caminando por la sierra hasta el santuario Vengo pa' que me acoja entre tus brazos Mi bien bendita, mi bien bendita El cerro del cabezo, mi morenita En la cuna del cerro hay del cabezo, hay del cabezo La brisa de la sierra se vuelve rezo, se vuelve rezo Las peñas y las ramas se vuelven nubes Y el camino parece un trozo de cielo Queda bien morena que es tan sencilla Acompaña a Romero de peregrina Desde Sevilla vengo para cantarte Pa' darte el corazón con esta salve Caminando por la sierra hasta el santuario Vengo pa' que me acoja entre tus brazos Mi bien bendita, mi bien bendita El cerro del cabezo, mi morenita Desde Sevilla vengo para cantarte Pa' darte el corazón con esta salve Caminando por la sierra hasta el santuario Vengo pa' que me acoja entre tus brazos Mi bien bendita, mi bien bendita El cerro del cabezo, mi morenita Desde Sevilla vengo para cantarte Viva la gente de Guadalupe Viva la patrona de Úbeda Viva la reina de los cielos Viva la madre de Dios Viva la más chica y la más grande Viva nuestra señora Viva la chiquitilla del Cabellá Viva la reina de los huestenses Viva la reina de los ordeanos Viva la patrona de Úbeda Viva la patrona de Santa Italia Viva la rosa maestrosa de Úbeda Viva la virgen de Guadalupe Viva la virgen de Guadalupe Viva la virgen de Guadalupe Pa' darte el corazón con esta salve Caminando por la sierra hasta el santuario Viva la virgen de Guadalupe 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 ¡Gracias! 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 Por fin volvemos a encontrarnos a una provocada jornada de convivencia y de fiesta ronera. Por fin volvemos a guiarnos nuestro ojo, sabiéndonos amados mutuamente. Con mis palabras, Madre, quisiera representar a cuantos nos hemos convocado hoy aquí. Un nuevo encuentro con tu hija, un nuevo encuentro con tu ciudad. Sin haberte ido jamás, has vuelto otro año más, como desde hace tantos años lo viene haciendo. Y lo haces como siempre, por la alegría de la primavera. Vienes a mirarnos uno a uno y a saber más de nuestra propia vida. Esa crisis que apisca la economía de muchas casas. Vienes Madre a llenar el contenido de cada uno de los corazones ansiosos de intimar el oración junto a ti, en tu habitación de humitencia, en tu capilla de la provincia. Ya he recuerdo el dichoso despertar en el momento que acontecía el pasado domingo y que dan la salida de esa carrera de rodeado hacia tu santuario. La tradición se volvió a identificar un animal, y tal cual hicieron nuestro antepasado, volvimos a adentrarnos en la oscuridad de la noche con la alegría de sabernos esperados por ti, y con la agradable compañía de quien cada año vuelve a repetir esta íntima experiencia. Bien sabes, Madre, que entre el recorrido del camino y el despertar de los niños, conjugamos mil y una conversación que hace menos tiempo sobre los recorridos. Diálogos que buscan soluciones a problemas en los que, muy posiblemente, poco nos vamos a encontrar. Caminos que no fueron para quienes nos refirieron, como lo son para nosotros, y no serán para los que nos quedan. Caminos entre oídos testigos únicos del paso y del tiempo. Pereños, silenciosos, espectadores de nuestra fe, y ahí cada uno, en el camino y en la misa, con sus pensamientos, con sus recuerdos, pero todo unido a este sentimiento de querernos y tener cosas que no vienen. Llegas madre para mucho, para ahora jamás te marchas, siempre estás cercana, masivamente presente. También es cierto que otros campos ni siquiera saben que el domingo a las madrugadas comenzaban muchos años, y por ti madre ha vuelto a ser una fiesta. Sin embargo, bien saben las veces que nuestros antepasados se llegaban hasta el santuario, con la urgencia de la guerra, de la enfermedad, el horror de la epidemia, la agonía de la sequía o del temporal. Y este camino que el domingo recorrimos a oscuras, se tuvo entonces que recorrer con la luz del alma también amagada, buscando un faro, una esperanza que estaba allí, entre los rivales. Madre de perder el riesgo pensamiento de entrecacharla con los amigos y entre las risas que ha ocurrido el camino. Y luego ya en Guadalupe, junto a mi brother, bueno y a las migas, la sensación de no haber pasado el tiempo. Cuando los tiempos son tan difíciles, parece que todo pasa mas despacio, que lo llevan a dificultad en vivir cada día. Ya ha pasado más de las ruedetas de invierno frío y muy escaso, de esa lluvia que hay en manantial que es uno de nuestra economía. Esa agua que estos días no ha regalado, el maná del cielo, se ha resistido a practicar en esta procesa. Un invierno mal y con abundantes visitantes, en busca de trabajo, han vuelto a encontrar un hogar donde dormir en los cajeros de los bancos. Inmigrantes que no la gente han acogido por la casa mal tendida de los comunitarios y costillos de Cáritas, que han dado alimento y calor en la soledad y en el frío de unos días, en los que muchos nos abrazamos, abogados al nacimiento de tu hijo en los gastas, sin darnos cuenta de que Jesús nace en la humildad, en la briserumbre, en la alegría y en la paciencia, sin saber que realmente Jesús nacía en los cajeros, en los portales, en la servilleta. Allí nacía Jesús y allí madre estaba fútbolera, y por eso a 14 años de 15 años, como desde hace ya algunos años, sigue viviendo la intempelie de una crisis que para ellos no acaba. Después de tantos años, hoy sí, madre, hoy llega la que siempre fue en tu casa, y que desde el pasado año vuelve a habitarte. Tras un largo periodo en el que muchos se marcharon en el centro de la iglesia, en mi pequeña capilla, pero pudieron verte en la grandeza de la actividad de San Isidoro, en la intimidad de San Pedro, en la siempre especial iglesia de San Pablo. Madre, de todo, hasta de lo difícil y lo problemático hay que sacar una lectura positiva, y en aquellos años fuiste muy cerca de esos títulos tuyos, que tenían más dificultad para llegar a ti. Hoy vuelves allí, donde luchoso y feliz te recibía a tu hijo, don José Arati, y allí todos volveremos a recordar en tu lado, toda esa fecha que nos mostró su devoción maquetil, madre de Guadalupe. Hace tan solo unos días nos confesábamos en nuestras penas, y llegábamos a intimar tanto que decidimos quedarnos toda la mañana juntos, mirándonos y compartiéndonos nuestras intimidades, nuestros errores, nuestra aventura, nuestra soledad y la angustia. Ahora tendremos la oportunidad cada uno de nosotros de perder la innovación callada de las determinadas tardes de verano. Saben bien que muchos amos en falta aquellos que durante toda su vida estuvieron hoy aquí, y de los cuales, con mucho que miramos, tan solo nos queda el feliz por nuestro corazón, el recuerdo y la tranquilidad que hoy vienen en el mar. Sí, madre, que es lo que tranquilidad nos genera, nos genera el saber que todos ellos están hoy aquí, junto a ti. Porque tampoco han querido meterse tu llegada. Eres también han querido recibir la gracia de estar más tranquilos con tu presente entre nosotros. Eres también han querido montar alguna carroza que acompañe tu llegada, y que gracias a Dios, este año, por fin, hemos visto muy acompañados. Este año ha querido ser generosa con la gente de nuestra querida aldea, como cariñosamente la llamamos. La gente de Santa Gracia se ha molcado con tu presente. Y en ese profil de obra que sirve de mediano y de intermedio, para el despacho de promedio y religioso, y donde con tanta alegría que tienen, ha sido posible conjuntar trabajos por un rato de diversión y convivencia. Allí, madres que han acercado como ellos quieren y merecen. Algunas madres no saben o no quieren saber que tu llegada es vida. Es tranquilidad, es confianza. No quieren o no saben que está aquí con todos. Por ello, también, ayúdanos a darles mejor a conocer, como hicieron nuestras hermanas de Madrid, de Barcelona y Sevilla, al llevarnos allí con ellos. Enseñanos, madres, el centro vivo de tu hijo, para que quienes estén junto a nosotros puedan percibir la maravillosa fragancia que depende aquel que quiere la defensa de Jesús, para que sientan la necesidad de amar a quien ya no ama, de sentirse un poco más feo de allí. ¿Sabes, madres? También han nacido muchos nuevos hijos e hijas, cuyo padre hoy y durante presencia junto a nosotros nos llaman ante mí para dártelo a con usted, para decirte en voz bajita, aquí tiene a mi hijo y a mi hija madre, aquí la tiene, y quiero darte gracias por haber hecho posible sentirme así de feliz, por poder saber hoy cuánto es de felicidad tu hija que te gochás cuando lo amantaste a tu hijo, cuánta alegría se te haría de lo que es felicidad. Aquí es mi madre para pedirte que me ayude a saber cuidarte y educarlo, a saber enseñarte quién es Jesús, tu hijo, quién eres tú, a intentar mostrarte que hay mejor estilo de vida y que nunca te felices a los que eres poder, amándolo y respetándolo, a saber instrucarle el valor que conlleva ser una buena persona, un buen cliente. Aquí estoy madre, como escribió mi padre conmigo, aquí estoy. Hay seguro que estará preocupado por el cuido de la chiquitería, de lo que parece que es su energía, su cara de vivir en raíz me impide centrar su cuerpo en lo que los mayores hacen. No nos sintamos molestos, no les reprochemos lo que a nosotros colectivos como ellos no nos preguntaba que hayan reprochado. Lo importante es que están aquí, que han venido a acompañar la imagen de su hijo y de Guadalupe. Quizás por seguir una tradición, quizás por una moda por poder, por primera vez, desafiarse el propio. Lo importante es que están aquí, ante mi madre. Guadalupe, nuestros jóvenes tienen un futuro infierno. Vienen con la infraestructura de saber que la vida no lo pasan fácil. Que el trabajo de esta unidad de alcance, que su enorme sacrificio como posible finalizar su estudio, puede obtener la recompensa que merece. Que las puertas están cerradas y para seguir estando. que la vida no se puede hacer. No, no, no. Son madres, son fuertes madres y tienen reducción de su juventud. Pero necesitan de nosotros para hacer esa desesperada escena forma de Viviana, un poco más de madera. A su mamá por que quitarle a un también hermano Rascón, a cenar su honradura y eliminarlo a los cálculos. Que los jóvenes, mi madre, me es difícil dejar de hablar. Y no puedo olvidar mi Guadalupe, de su llegada chingada a preliminar, de ese día en el que el viejo le gozaba felicidad y nervio con los cuadros de Estado. Su suerte de recogida se hacía venido. Hoy quiero, de todos los obedeces a mi hijo en pecado, acordarme de que le quiero un guías en todos los periodos de vida de mis hermanos y dos disciplinas de la frontera. Y agradecerles todos los que nos enseñaron y nos regalaron a los cientos de miles de jóvenes que tuvimos junto a ellos. Hoy, madre, quiero, junto a ella, aportarme del viejo que mamó el crimen. Junto a ellos no puede faltar jamás de los estudiantes. Este enamorado de los jóvenes que dedicó a toda su vida siempre posible el juez. Un deporte, una ilusión. Antonio. Seguro que hay estas hermanas en los que vuelven la huelga de tu madre. Manecibe y calaveral junto a nosotros en su papilla del campanito. Y ya con un material objetivo a los que hasta tú se le tratan para hacer que los niños y la niña de la huelga, pasen una vía de convivencia y felicidad, como desde hace 53 años y en la tierra. Seguro que han dado cuenta de que algunos de los que están con la huelga no quieren acompañar al madre. Sí. También para las familias se están pasando más tiempo. La ilusión con la que se ha cometido un proyecto de vida conjunta. La lindía que se metía en ese día de su niño como pareja a la luna son cancillos y continuos de clave, del que no son apenas los que más lo quieren, su propio hijo. Nos hemos perdido madre en la locura del egoísmo, en la preocupación del yo. ¿Cuántas de nuestras madres y de nuestros padres se han dejado mucho por disfrutar a favor de su propio hijo? ¿Cuánto hay que bien lo sabe tú? Han sabido decir no para que nosotros viviésemos un sí. La familia tiene una asignatura del niño de madre. La familia parece que no quiere tener la asistencia que realmente merece. Madre y padre que hoy es un paseo de dificultad. Ante la madre guadalubana, ante la madrona, la vice de Guadalupe, nos toca dar un paso al frente con su vivierzo rotando en la ropa y azul. Levantarles para la caída y no prometían ninguna sentencia de que los son los más inocentes del mundo. No es lo propio. Hoy nos toca cogernos de los ojos de la mano. Hoy nos toca colocar eso de caídos en una mirada. Hoy nos toca colocar a sentirnos plenamente amados. Para que ya difícil, para que en todo la voz de tu madre que nos prometía corrupción y cercanía, le hagan más amadero en las penas de cada día, y le permitan contemplar que el mujer no desea poder seguir para encontrar de nuevo una felicidad estancada o perdida. No quiero más olvidarme de aquellos que no han podido llegar hasta tu salvaguardia, hasta tu aldea, e incluso no han podido subir hasta aquí o lo hacen ya con mucha dificultad. Madre, ellos son nuestros mayores. Ellos son los que nos han regalado nuestra vida. Son ellos el mejor ejemplo de cortante y devoción. Son los que hoy, nada más oír, ya está llegando. ¡O viva la Virgen de Boda Luz! No han podido acumular palabras. No han sabido contener las lágrimas de emoción, del recuerdo de tanto y tanto que ya me están con ellos, de la nostalgia de una vida pasada que jamás se volverá a vivir, de los dolores de cada día, de la angustia de unirse un poco más en la parte del campo. Ya son mis palabras, Madre, porque muchos estarán deseosos de verte caminar, de ver qué tal que pasa en la vida ilusionada de poder soñar, con él cada día, que puedan hacer una visita, asentarse junto a mí y dormirse en el tiempo arrastrado en ese diálogo contigo. Posiblemente sea una debilidad madre ante ti, hablar de los que nos gobierna, de los de hambre y de los de ahora. Ellos también tienen una difícil tarea intensiva de nuestra contribución y el libro. El rey cometen con el viejo y con el grande. Es mucho, no hay que dar la menor duda, pero quizás los han tan intencionado como a menudo intentado culpable. Quizás no busquen el prejuicio de tanto para sólo que les hicieron mejor. Quizás Madre está vivo y llevado a darle la confianza que hay de ahí. Ellos también están aquí, y ellos seguro que vendrán un presente con la misma ilusión que esperábamos que lo hacernos por el día de nosotros. De ellos también sentirán que obtienes saber que puedes mirar tu felicidad en Italia, tu sacrificio para seguirme, tu pureza y felicidad para volver escrito en su mejor objetivo de ver. Recuerdo, Madre, que cuando era pequeño, en una mañana de domingo, cuando bajábamos a visitar, me preguntaba a mi madre que por qué no estaba en Santa María. Y ella me contestaba. Dijo, mire, la Virgen ha ido a visitar a las personas que están enfermas y ya no pueden salir de la casa o de la cama del hospital. La Virgen ha ido a pasar un ratito con los pies fancianos que ya están en el período y tienen tanta cana todo ruido como yo de verlo. Nadie con una madre para explicarme dónde había ido la madre de las madres. Qué bonito sería volver a realizar esa visita. Ya ves, si me pasa el tiempo, no vale la importancia de tanto que necesitas de tu presente, de tu ayuda, de tu cercanía. Por eso, madre, de concluir. He de pedir mi diálogo contigo para el prometente que seguiremos durante muchos días de descanso y de verdad, charlando. Cada vez que haces con mis tres rigores, pensando y tratando por quienes pasan dificultad, quienes viven su vida a la espada de los que más lo tienen, quienes necesitan que guiamos por ella, y con nosotros. Nos vemos, madre, como dirían los dos. Y junto a la ciudad, junto a la gente, resto en Moal. Dios te salve, hermina y madre de misericordia. Vida y cultura y esperamos a nuestra. Dios te salve. A ti llamamos lo que has cerrado de uno de ellos. A ti suspiramos viniendo y llorando en este valle del ángel. Ea, pues, señora, abogada y otra. Vuelve a los ojos a esos cuantos misericordiosos. Y después de este despierro en los caras de Jesús, y lo despido en el cielo. Oh, clementísima. Oh, miradosa. Oh, dulce siempre. Viva. 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 Gracias. 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 Mil gente Guadalupe, reina del campo capullo en flor, para ti son las notas de mi guitarra de trovador. Gracias. Gracias.